Sí, parece que estaba muy seguro de su erección, entonces, digo, muy rápido y no le toca, parso. Pues aquí ya le doy un día, pero bueno, para allá. Para allá. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, qué asquilado! ¡Uy, boludo! ¡Uy! 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 ¡Qué asquilado! ¡Ay, que asquilado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Más menos mal pegué! ¡Uy! 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 Está apagado en la imagen bebé. ¡Uy! 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 ¡Ah! Es que me iba a agarrar adelante Mira, a la ropa le cayó yo Sí Ah, yo no quería ir Ah No, no quería ir ¡Gracias! 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 ah ah y y y